Estas vacas de Joaquín tienen identidad propia. Ya conocimos a la esquiva Maribel, también a la fiera Satanás y, por supuesto, a Campanero el Conquistador. Hoy os presentamos al resto. Así llamamos a cada una por su nombre. Venga, pequeña. Joaquín, hemos dicho que por su nombre. Ah, bueno, es que están todas bautizadas. Pues por eso. Por cierto, ¿tienen que ver los nombres con el santoral del día en que nacieron? Pues con el santoral también alguna vez. Pero otras, pues no sé, porque un día estás inspirado o lo que sea. Esta mismo es la carbonera o la secretaria o la hija pródiga esa. Pero esa pobre es que se fue y volvió como la hija pródiga después de dos semanas un poco perdida. Bueno, al campanero ya lo conocéis. Nombre en honor a su padre. Sí, exacto, porque se llamaba así su padre. Esa es la manzanita porque su madre se llamaba la manzana. Y esa de ahí es la primipilus, pues porque es siempre la primera. Cuando las movemos o si se escapa, ella va a la primera. Pues igual que los legionarios romanos, el que primero llevaba la lanza, el primipilus, pues ella ha cogido su nombre también. La bautizamos así, que se le va a hacer. Pobrecica. Si lo llega a saber, deja de ir de avanzadilla. Y siguiendo con nombres raros, como se llama este suelo rocoso que pisamos. Un lapiazo. Esto es un lapiazo. Por eso no se aguanta el agua aquí. Toda se va para abajo. Aquí es la llorona, porque siempre que echas de comer te viene llorando detrás. Esta le llamamos azúcar, porque el color recordaba al azúcar moreno. Ella es muy tranquila y muy sosegada. A lo mejor el carácter también, si hubiera tenido otro carácter, no le hubiéramos puesto ese nombre. Esa de allí la llamábamos la lata, pobre, porque siempre estaba muy cerca de nosotros y nos daba mucho la lata. Y le pusimos una esquila que sonaba muy mal y de hecho le vamos poniendo las peores esquilas para que continúe siendo la lata. Si queréis escucharla. Pobrecita, con lo buena madre que es. Me falta que os la quería enseñar, la doctora Livingstone, que le llamamos, pero como su nombre indica ya estará explorando por ahí. No la veo. ¿Aún te quedará alguna sin bautizar? Uy, pues muchas, sí. Hay muchas que hasta que no estás inspirado, pues bueno, ahí aguantamos con su número y ya está. O la hija de tal o la sobrina de la tal. Pues otra cosa no, pero Joaquín, con este paisaje aquí cualquiera se inspira. Otro día te ayudamos a seguir poniendo nombres.